Es que el supuesto padre del nieto de Ana Carolina rompe el silencio y dice la verdad. El juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ordena... ¡Ay! Eso no iba. Aquí tienen unos errores grandes. Bien, el supuesto padre del nieto de Ana Carolina rompe el silencio y dice la verdad a través de algunas entrevistas. Tenemos los videos ahí. Vamos a escuchar. Bien, ahí podemos escuchar las declaraciones del supuesto hijo de Lixie Berlina, hija de Ana Carolina, quien da sus declaraciones y habla de lo que sucedió y la verdad, pues él desmiente un poquito lo que se comentaba de que supuestamente mientras él estaba en esa relación de pocos días o mes con Lixie, pues él dice que no, que no estaba con su anterior esposa y esos líos que están diciendo y que están agrandando las polémicas, pues no es cierto. Pienso que deben de manejarse como personas adultas en esa parte, ya que hay un niño de promedio. Yo siempre he dicho, mientras no mencionen al niño y se mandan a la judicial, todo está bien, pero hasta ahora esas son las declaraciones que ha dado el supuesto padre del niño de Lixie Berlina, en donde se desliga que haya sido engaño en esta parte, pero hasta ahora dice que se hará responsable del niño, ya que su ADN está, hicieron todas las pruebas del lugar y es de él y lo bueno es que se haga pues cargo, porque su hijo independientemente de todo, ya de parte de ella, si no quiere estar con ella o no seguir en su relación, lo respetamos, pero ya usted, el mismo punto que cogió, ¿verdad? Tiene que también mantener a lo que es el niño. Hasta ahora veremos si Ana Carolina o Lixie se van a pronunciar en este ámbito, pero ya sabemos que el supuesto padre habló en Néstor Flow. Mira, lo primero es que son payasería de este muchacho, de estar y que dando declaraciones, entonces no tiene que dar declaraciones, usted no es figura, para usted dar declaraciones y que el público, eso es buscando sonido con su criatura, ya, eso es, yo lo veo de mala manera eso, de que usted venga a estar hablando de que ella lo enamoró, que ella se le tiró, eso falta como de, una falta de respeto, como falta de madurez. Usted venía a decir a una entrevista, ¿por qué lo entrevistan a usted? Porque usted no ha hecho ningún logro. Usted dice si se ha respetado, yo no tengo que hablar de eso en público, ¿por qué? Por eso que vivamos en la palestra pública, de que vivimos, en la palestra pública de que somos los ñames turbos, como dice Cristian Casablanca, porque es que son muy estúpidos. ¿Cómo usted, sabiendo que puede traer alguna consecuencia, alguna declaración que usted haga, usted viene y dice, no, él, no, porque ella me pidió el número, como que es Porfirio Rubirosa, él, ahí le pidieron el número, tú sabes, yo me sentí un chingo. Usted ahora mismo, si usted se atrasa con esa manutención, lo que hay que mandarle dos deltas, para que lo busquen y no me venga, para que dé entrevista, que tiene 15 días, que no da nada, venga, móntese ahí y meterlo preso, rápido, sin vergüenza. También era culpable por no fijarse, por llevarse del deseo carnal. Estas mujeres que andan con un calor arriba. Claro, mira cómo sale, eso es desacreditándola a ella que está. Usted está viendo esas declaraciones, es desacreditando a esta joven, que fue ella que se le tiró, que esto, que lo otro, no, usted tiene que mantener su bebé si no quiere estar con ella, y ya hace ese responsable. Es vital el tema de ella. Es vital, no, que él tiene que hablar, pero ¿qué ha hecho ese hombre? Por eso mismo es vital el tema de ella. ¿Quién es? ¿Tú que conoces todos esos guaremates? Todos los pokémones. Un loco, digo, una entrevista. ¿Tú entiendes? El bonitillo. Viene en entrevista, que entrevitan todos los locos. Yo quiero que sea un tiroteo un día en una entrevista, porque quieren inventar demasiado. Quieren inventar, está entrevistando a este muchacho, diciendo que ella, lo pueden poner, para la gente que se entró ahora a ver el programa, la pueden poner de nuevo, el pedacito donde hay las declaraciones, para que la gente vaya entrando en contexto, de qué estamos hablando. El que sabe eres tú que eres responsable de eso. Porque aquí todo el mundo va, cuando están con el dedo metido, ay, ay, alabanza, ay, señor, asuma sus errores. Entonces, viene, aparte de que no está preparado, ni física, ni monetariamente, porque se le ve, qué más pobre gay pinto. Y viene ahora a quererse dar figuras, en hablar en los programas. Para los pokémones, lo van a jalar ahora, para que él diga, cómo fue que lo enamoran, hay muñecos. Tan bello, cachafú, que se llama. Ajá, cachafú. Nuri, investigue ese nombre también, cuidado si es de cachafú, de vuelta de envío. Hay que hablar también en eso. Sí, hay que combinar los nombres. Y una vez, Nuri, mételo ahí al programita. Usted viene, en vez de usted darle apoyo a la mamá de su hijo, ya que no va a estar con ella, o es que, por ella razón, usted darle apoyo, no, mira, tranquila, que no, se sienta. Entrevítame, ahorita viene Capricornio también. Y hablar así tan mal como tú dices de ella, ¿no? Porque fue ya que se me tiró. Que fue ya que se yo que hay un sal. Ah, porque ahí no puede decir que no, entonces. No, y cuando viene de un ama Gabriel, que llora más que ella. Tú entiendes, ah, no, hay que llorar, el hombre que no llora por una mujer llora por un hombre. No, y tú lloras por un hombre. No. Suéste, lo vamos a mandar a sacar para afuera. Buena, gracias, Yanis. Tuve gracia. Eh. Aquí tenemos a Khanki. Señores, ahí lo dejamos ese muchacho y quiero traerlo aquí también a entrevistarlo. A ver cómo fue que cómo fue que comenzó a bezala y todo eso. Y todo, y también lo que tú dices para que aprendan a elegir las paredes que van a estar porque oye ana carolina de cátedra esa niña ella lo dijo en la entrevista lo fue que ella nunca esperaba eso de ella porque son son muchachas que a pesar de que su mamá ya tiene un pasado y esto quieren siempre lo mejor entonces es como que yo tengo el que tenía la cosa y primero que te dice hola mami toda la discoteca y tú la veía volando por los aires sabe lo que ya dice no es que no se enamora no es que no se conozca pero usted va a seleccionar bien quién usted le va a dar ese paso entregarse completamente no esté loco por amor o por ese enfreno por deseo como mencionaba néstor ella lo entregó entonces para que la hora salga hablar de ella desacreditar la que fue ya que se me tiró que fue ya porque recuerden mujeres las que salen desacreditadas son ustedes independientemente de todo porque porque se escucha lo siguiente en trampa yo entre amigos por ejemplo que digan eso ahora mira pinto yo conocí a fulana que sé yo que pero ese radio fulano pero se hace esto pero eso es el otro dice así tú quieres que esos son los ademanes son las formas que quieren llamar un ejemplo mi hijo es la manera en la cual quieren que sean llamadas y eso realmente no está bien y eso lo que ganas carolina quería evitar paro de la manera de